¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de Chalet y vamos a ver qué podemos hacer, gente, con Thatcher, ¿eh? Cómo me gusta a mí esto, vea, va. Vamos a darle caña del tiritu. Está en la zona de abajo, la... bueno, la Maru que decide jugar a Reshu por la parte de arriba. Eso me gusta, la verdad. Y bueno, he dejado un dron aquí detrás ya, pero bueno, para asegurarme, metemos esto. Me gusta la Maru, ¿eh? Como que lo sea. La verdad que me he perdido bastante gacho, no te voy a mentir. ¡Qué buena, tío! Ojo, porque creo que son cuatro, ¿no? Diría que son cuatro, gente, la verdad. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a llevar cuidado por detrás. Vamos a romper cámara. Vamos a aguantar ahora mismo, ¿buena? ¿Podemos entrar? ¡No, brother! ¡No, el otro! Pero, bro, menos mal que la Twitch se ha hecho la ronda, ¿eh? ¡Madre de Dios! El que ha entrado detrás mío ha sido la Maru. Literalmente, bueno, no sé. Ha entrado disparando. Impresionante, la verdad, no entiendo. Ah, no, me ha matado, diría el Doc, ¿no, gente? ¿Puede ser que me haya matado el Doc? Sí, me ha matado el Doc y justo la Maru estaba detrás mío y ha muerto también a manos del Doc. Pero bueno, buena ronda, ¿no? Si realmente no... Y yo qué sé, entre la Maru, entre la Maru, que no se ha creado nadie, y la Twitch, que ha entrado súper bien. Oye, se han hecho lo que es la ronda entera, ¿no? Vamos a poneros un poquito el silenciador, gente, que la verdad me apetece, sinceramente. Y oye, qué ronda más rápida, ¿no? Cómo me gustan los equipos así que te erosean y te dejan partidos en dos en cuestión de 20 segundos. Es la polla, bro. Es la putísima polla. Por cierto, estoy subiendo contenido diario de RoboSitch Extraction al canal, ¿vale? Si te mola el juego, si te interesa, aunque sea, míratelos porque de verdad que están muy, pero que muy interesantes. Y, te lo digo, merecen la pena verlos porque hay muchísima información. Si tienes pensado comprarte el juego o te interesa mínimamente, ¿verdad? Que te van a interceder bastante porque, como digo, sobre todo enseño gameplay, enseño cositas que hay dentro del juego ya. Y la verdad que está bastante, bastante interesante el juego y los vídeos. Así que, vas. Dejas un like a cada uno de ellos, dejas un like a este, te suscribes, activa la campanita y yo estoy muy contento. ¿Cómo pido, eh, chavales? De verdad. Yo solo, lo único, para lo único que vengo aquí es para pedir, pedir y pedir, ¿eh? Pero es que, si os dais cuenta, yo pido cosas gratis. Quiero decir, mamá, ¿me puedes dar un billete de 20? No, 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 no. Yo te estoy pidiendo un abrazo, mamá, de verdad. No te estoy pidiendo otra cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como... Sí, no paro de pedir, pero pido cosas gratis. Sabes, no, tampoco. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Voy a entrar con este pavo, ¿eh? Me gusta que la gente juega así agresiva y tal, la verdad. Ojo, ojo, porque pueden estar por aquí escondidos, te lo voy a hacer claro. Y si nos puede liar bastante, ¿eh? No me gustaría a mí que, como digo, nos pillasen un poquito desprevenidos, la verdad. Vale. Eso es porque está arriba el pavo, ¿no? Hay que llevar cuidado por atrás, ¿eh? Hay que llevar cuidado por atrás, gente, os lo digo. ¿Vale? ¿Cómo está esto? Cinco parados ya, del tirón, tú. Pero si estamos ya arriba. De puta madre, tú. Pues ya está. Sé que no estoy haciendo absolutamente nada. ¡Vamos! ¡Qué buena, tú! Sí, señor. ¡Qué buena, qué buena, la verdad! Hach, escúchame. ¿Qué partida más rápida, no? Joder, ganamos en cero coma, tú. Esto es impresionante, la verdad. Cómo me gusta. Cómo me gusta este tipo de partidas. Que no hago absolutamente nada y ganamos igual. Es la hostia, la verdad. Es bastante, bastante guapo. Están ellos todo el rato con cuatro. Es una putada que flipas. Pero eso sí, joder, si te das cuenta, literalmente, solo estamos roseando. Bro, si eres un poquito listo, literalmente, te pones con Kazkan, te pones con tramperos. Y es que no entramos si te pones a holdear ángulos. Literal, ¿eh? Pero no sé qué están haciendo los defensores, sinceramente. No entiendo, la verdad. Están jugando súper mal, sinceramente. Pero bueno. Vamos a ver dónde están. Supongo que estarán arriba o abajo del todo, ¿no? No han quedado en ningún sitio, así que... Hombre, vamos a ver dónde están. Está arriba, vale, perfecto. Vamos a dejar el drone aquí, la verdad. Que me lo pueden matar muy fácil, pero bueno. Paso a esconderlo. Bueno, sí, vamos a esconderlo un poco, va. Aquí es más complicado de ver. Aunque me lo pueden ver igual, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver qué hacemos. Si siguen ruseando, oye, perfecto. Mira, en Kazkan, ¿lo ves? Joder, es que solo hay que ver cómo estamos jugando. Si estamos jugando así a rusear y tal, píllate un Kazkan, píllate una ELA, píllate un Lesion. Que sí, que puede ser muy cerdo. Pero es que literalmente es la mejor manera de pararnos a todos, ¿sabes? Entonces, mirad cómo en la primera ronda nos hemos comido el Kazkan y estaba más mal puesto imposible. Fijaos, ¿eh? Entonces, es una liada que flipas, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vale, se matan entre ellos. Yo supongo que prefiero algo. Llevaba tiempo sin escuchar este arma, tío. Con silenciador. La verdad. Qué bien suena, ¿no? Muy clean, sinceramente. Oye, podríamos hacer daño por aquí, ¿eh? Bro, la Maru, ¿qué pasa con la Maru, tío? ¿Qué lleva mierda o algo? ¿Qué pasa con la Maru, bro? No entiendo. ¿La Maru, tío? De verdad, no comprendo. Creo que lleva mierda, ¿eh, gente? No sé si lleva a Warhack el pavo. Vale. Hemos dejado tocado. Vale, eso era. Vale. Tío, ¿esta gente, loco? No me lo puedo creer. Aguantamos. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Qué buena gente! Buena pipeada, ¿eh? Me ha gustado, la verdad. Muy clean, sinceramente. Me ha gustado. ¡Uh! ¡Qué buena gente! ¡Sí, señor! Buena, buena, buena. Pues 3-0, oye. La verdad que bastante, bastante bien. Quiero ver a largo, bro. Quiero ver si largo lleva mierda, tío. Porque va flying este pavo, tío. Literal, quiero ver si lleva mierda este pavo. Quiero verlo. Vamos a perseguirlo. Vale, gente. Vamos a perseguirlo. Vamos a ver si el pavo lleva mierda. Porque de verdad que me parece súper raro, tío. Cómo puede ir tan volando y no fallar una vez. Porque no ha fallado ni una sola vez en toda la partida. Entonces, la verdad que me huele bastante, bastante raro. Quiero perseguirlo y quiero ver si lleva mierda. Porque la verdad que me parece algo bastante, bastante random e increíble. Pero bueno, que sí, que es un rank y tal, no sé qué. Pero no fallar ni una sola vez es raro. Es raro, la verdad. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ir con él. Vamos a perseguirlo, ¿vale? Y vamos a ver qué hace. Se ha pillado Bidgin, ¿no? Vale. Vale, perfecto. Pues vamos allá. Vamos a romper eso aquí. Ok. Vamos a reforzar. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a reforzar esto. Mira, están dejando un yo estoy reto aquí. Yo creo que llevan mierda, ¿eh? Al Bidgin. No. Vale. Sinceramente, no sé qué están haciendo. Te lo digo completamente serio. Te lo digo completamente serio. La verdad. Vamos a perseguirlo, va. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver. Quiero jugar con el argoista. A ver qué le pasa al argoista. Porque la verdad es que me está poniendo un poquito nervioso. Vale, que se ha venido. Por aquí, por la master. No, por hacer spam pick. Vale. Vale. Vamos a jugar por ahí. Vale. Entonces se va el babón. Se va para principal. ¿Por qué te vas para principal? He bloqueado la ventana. Yo siento que yo tiene que ir si para principal y no para trofeos. A ver. Vale. Gente en principal. Vale. Vale, diría que no lleva nada, ¿eh, gente? Vamos, diría que no lleva nada, ¿eh? Ojo. Creo que lo he visto al fondo, ¿eh? Bueno, lo he visto a 100% más allá. Lo que no sé si me va a picar el babón. Ojo. Me ha parecido escuchar a alguien, ¿no? Y tanto. La madre que me parió. La madre que me parió. Bueno, gente, a ver. Nah, este pavo no lleva nada. Este pavo no lleva nada. Gente, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad que ha sido una partida bastante, bastante, bueno, cortita. Sinceramente, este pavo se ha hecho a todos. Así que nada, espero que os haya gustado. Un like, una suscripción se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós, adiós.